Ella tiene más que una razón para pedir perdón a mi corazón Ella usa la culpa a su favor, mucho mejor que Dios Cero compasión, pero no se trata Me rojo la vida, la vemos con vida Me quitó el aliento y ahora sí no me pidió perdón En su almohada me encontró el amor Pero partido entonces, fuera de gusto Me saldrá Me brujo mis ganas, más de una mañana Me quitó el aliento y aún así no me pidió perdón Me dices que es muy tarde, me dices que es mejor Parece que no sabes, por qué nos va a reír No con qué no me hables, no me hables de sufrir El tiempo es inacabable, si se trata de tu Ella usa la culpa a su favor, mucho mejor que Dios Cero compasión Me rompo la vida, la dejo en su unidad Y aún así no me pidió perdón Y aún así no me pidió perdón Adiós su abrazo, muchachos ¡Un, dos, tres y dos! ¡Un, dos, tres y dos! Más fuerte ahora El tiempo es invagable Si se trata de ti 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 Tengo tantas cosas que decir Que no puedo recordar Pienso que es momento de olvidarme Si se trata de ti Si tú me devuelves lo que di Ya no habrá que preocuparse para ser feliz Mucho más fuerte Junto a mi felicidad Tengo tantas cosas que decir Tengo tantas cosas que ya me olvidé Tengo que iré 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 Tengo que estar Tengo que irie ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¿Cómo están, muchachos? ¡Sí! ¡Muchas gracias, chiquillos, amigos míos! La canción que vamos a cantar a continuación es una canción del disco Barrio Estación. Y se llama Una nube cuelga sobre mí. ¡Muchas gracias, chiquillos! 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 ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias, chiquillos! ¡Muchas gracias, chiquillos! ¡Muchas gracias, chiquillos! ¿Cómo...? ¡Muchas gracias, chiquillos! ¡Muchas gracias, chiquillos! ¡Muchas gracias, chiquillos! ¡Gracias! 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 No sabes cómo la amo yo No sabes que me enamoro No sabes cuánto de ella vive en mí Tus cosas que también dejé Porque... Por las noches Había los noches Y podría ver aquí El rostro que me hizo feliz Viva la vida hermosa La fe... La fe... La fe... La fe... ¡Gracias! La fe... La fe... La fe... La fe... La fe... ¡te切! La fe... ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! 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 La siguiente se llama El día en que dejaste de fingir Trátame como si llegara muy largo un viaje fiel Y ahora práctame como si no hubiera quedado en ti después Jamás y nunca me tiemblo cuando estoy Me he pegado en televisión No quiero mucho más Yo te guardo para mí No vayas a olvidar El día en que dejaste de fingir Pruébame que esto puede ser algo más que un perro, amor Que las copas que pegamos en el refrigerador No tengo mucho problema para ti Si tú, se puede vivir así Si tú No vayas a olvidar 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 Se puede vivir así No vengo mucho más de lo que ha pasado para ver Que no vayas a olvidar el día que dejaste de vivir El día que dejaste de vivir ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Una palabra tuya bastará para sanar Una recita estúpida, una para tirar La leche se me seca una y otra vez Hoy me pude el espanto para no volver No me mires, es mejor así No me trates de mentir, no por nadie No me mires, es mejor así No me trates de mentir, no por nadie Una cura de espanto para no volver Las horas a veces se toma de mi poder Un mapa que te muerda mi felicidad Y amarse con lo que siempre quise odiar No me mires, es mejor así Que te muerda mi felicidad Nadie creen porque es ese, si el amor nos hizo falta No sonrían en sus caras, ya me avanzan mañana No sonrían en sus trajes, pero el rey lloró en los calles Todas tocaré en este tipo de corazón, autodestinada Nadie me faltará, nada puede estar mejor Nadie me faltará, nada puede estar mejor No lo supe que no sabía, lo que siempre debía saber No lo supe que no reía sin nada, no sé qué es No podrás comprar este tipo de corazón No podrás tirar a la cara de corazón No podrás comprar este tipo de corazón No podrás tirar a la cara de corazón Creo que mañana olvidaré Para empezar a soltar la vida Creo que no ganas con él Todas las piedras Que hay que ir a hacer Oh, 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 oh No podrás entrar a la cara de corazón No podrás tirar a la cara de corazón No podrás eraserse No podrás tirar a la cara de corazón No podrás tener que hacerse No podras mirar a la cara de adicción No podras comprar este pobre corazón No podras mirar a la cara de adicción 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Mañana habrá promesas en mi puerta para ti Mañana una lágrima en mis ojos para ti Los viejos son de lo peor, nunca tuvieron ni una pista de razón Pero a mí los años no me hicieron muy feliz Recordar es un paso en paso más Y que el querer mirarse en un espejo me lo quebrará Mañana habrá promesas en mi puerta para ti Mañana habrá una lágrima en mis ojos para ti Música Demasiados imposibles para no morir feliz Para que contar estrellas para que vivir por ti Solo la muerte me puede esconder Cada vez falta a ti también te sienta demasiado bien Mañana habrá promesas en mi puerta para ti 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 Música Música Muchas gracias Chiquillos Estamos súper contentos de estar aquí en SET Súper emocionante Salgo por una cosa A nosotros nos cuentan como que se prendan más Como que están un poco apagados Falta copete, falta reggaeton Van a salir elegidos el peor público de toda la gira En serio, ni nada que ver el video Oler a más pajeros por último Pero aún tienen tiempo de mejorar la situación Pero poco A lo mejor ¡Ay, qué bueno! ¿Quién fuera el invadá? ¿Quién fuera mi tito silván? ¿Quién fuera un poderoso servicio? ¿Quién fuera el cantador? ¡Forumo! ¡Forumo! Estoy buscando esa nya Al que doy madre los años ¿Quién fuera te atustó? ¿Quién fuera tu amor split? Que fuera el batistazo de tu avistó Que el fin es flor a tu corazón Corazón, corazón no solo Corazón, corazón no solo Corazón, es estante Corazón, es tan grande Corazón, corazón en fuga He ido a mi mundo hacia atrás Estoy buscando melodías Para tener como llamarte Quien fuera mi señor Quien fuera la anónima también Siendo gray, violeta, chico, bote Quien fuera tu trabajo Corazón, corazón no solo Corazón, corazón no solo Corazón, corazón no solo Corazón, luz esconde Corazón, es tan grande Corazón, corazón en fuga He ido a mi mundo hacia atrás Corazón, corazón no solo Corazón, corazón no solo Corazón, corazón no solo Corazón, corazón no solo Vamos a seguir con Silvio Mujer Terrible Llorando por el humo siempre eterno De aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno Allá aprendí a quitar con piel el frío Y a echar luego mi cuerpo a la lluvia En manos de la niebla dura y blanca en calles del enigma Eso no está muerto, no me lo mataron Ni con distancia, hijo de mi soldado Eso no está muerto, no me lo mataron Ni con distancia, hijo de mi soldado Hasta allí me siguió como una sombra El rostro de ella no se veía Y en el oído me susurra la muerte que ya aparecía Allí yo tuve un odio, una vergüenza Niños mentiros en la madrugada Y el deseo de cambiar cada acuerdo Y el rostro de ella no se veía Y el rostro de ella no se veía Y el rostro de ella no se veía Y el deseo de cambiar cada acuerdo Eso no está muerto, no me lo mataron Ni con distancia, hijo de mi soldado Eso no está muerto, no me lo mataron Ni con distancia, hijo de mi soldado Eso no está muerto, no me lo mataron Ni con distancia, hijo de mi soldado Eso no está muerto, no me lo mataron Eso no está muerto, no me lo mataron Lo mataron Y el sueño Lo mataron El sueño Lo mataron ¡Suscríbete! Muy bien. ¡Gracias! ¡Suscríbete! He hecho una y otra vez Como si no tuviera nada más que hacer Yo nunca me sentí tan tonto No hay menos nunca como tú No quiero ni nada tan sospechazo de mí Espero que no tenga nada que decir He hecho todo para hacer Me acuerdo de lo que fui Me enloquecí hasta ayer No hay nada nuevo bajo el sol Me escondiste un amor Tengo una recta o fiel No tengo nada que esconder Algunos ya no saben qué serán Se cortan bien cuando las tratan mal Se llaman al espejo todo el tiempo para ver Las cuartas que quedaron Se hacen sin piel ¡Fuerte, viña! ¡Fuerte, viña! No tengo nada que esconder ¡Fuerte, viña! ¡Fuerte, viña! ¡Fuerte, viña! ¡Fuerte, viña! No hay nada nuevo, bajo el sol Y escondo tu amor No tengo nada que esconder 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 No hay 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 nada que esconder Porque tú No hay nada que esconder 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 Y esconder Y esconder No hay nada que esconder Y esconder No hay nada que 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 esconder Y 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 esconder